Hola, 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 hola que tal gente de YouTube, como muchos pudieron darse cuenta en el inicio del video nos encontramos en un lugar muy, muy, muy especial para mi, ya que en ese lugar pase mis mejores momentos de la infancia quisiera comenzar este video con una frase que dice, el que madruga, Dios me ayuda, así que a ver que tal nos va el día de hoy ¿Cuántos años tardarán para que lleguen de ese? ¿Ese es él? Aproximadamente 10 años, por ahí más o menos, 12 años Allá en Villermos se hicieron viveros de pez de lagarto En Nacajuca, allá de Marparaiso, hicieron viveros de pez de lagarto Pero el pez de lagarto, todo su cuerpo normal, pero la cabeza, el pico largo como el agujón Es que hay otra clase por acá, no hay otro sabor No sé, lo que pasa es que el pez de lagarto, tarde en crecer, todo, todo igual Hoy nos encontramos la mañana de hoy con una persona, ¿cuál es su nombre? Manuel Díaz Peralta Manuel Díaz Peralta ¿Nos puede decir el nombre de este animal? Sí, pez de lagarto Es un pez de lagarto ¿De qué tamaño llega a medir? Hasta metro y medio Un metro y medio, es lo más grande Sí, tiene como un metro ¿Qué más nos puede contar de estos animales? Bueno, este pez de lagarto Hay bastante aquí, pero se nos está agotando Ya casi no hay Ya casi no hay En el caso, esto para conseguirlo está muy duro, está lejos ¿Dónde más o menos se consiguen, cerca de acá o tiene que ir a otro lugar? A la campería, a los calles para adentro, que están fundidos para adentro lejos Dos o tres mil metros para adentro Si estuvieran cerca de la orilla del río, no existen ya Ah, ok ¿Cómo se alimentan estos pez de lagartos? Estos comen sardinas, comen mojarritas, comen huil Entonces se alimentan ellos Son difíciles de pescar, ¿cómo se pescan? Estos con las redes ¿Con redes? Sí ¿En qué precio está? Pues ahorita unos de tres quinientos, cuatrocientos pesos Tienen un metro de largo ¿La gente si llega fácil y los arrebata o es un poquito difícil? Pues un poco difícil porque están grandes Se lleva el pescado más chico Se lleva el pescado más chico Sí, así es ¿Esto cómo se puede preparar? Pues esto asado Asado Con caldo Con caldo también Sí Es muy sabroso Muy, muy rico Ok, muchísimas gracias Dale, dale Perfecto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Podemos ir nosotros también? No. 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 y mira nada más y nada menos a quién nos encontramos el día de hoy a un personaje de este rancho a una celebridad voy a tratar de entrevistarla pero vamos a ver si tengo suerte ya que es un poquito especial y pues no le gustan las entrevistas así que me voy a acercar voy a preguntar un par de cosas y ojalá nos pueda atender no tiene que ser de frente mejor de frente no 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 ¡Suscríbete! 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 Varias bromas malas después Algo que me acabo de dar cuenta es que nuestro Ray El señor que nos trajo en la lancha Se fue o se esta yendo a una fiesta Y nosotros estamos totalmente Solos en lo que es este rancho Y la verdad es que no sabemos ni siquiera como vamos a volver Yo creo que nadando Seria una de las mejores Opciones para volver Pero bueno, no importa, saludemos al señor que esta allá Que es el que nos va a regresar Ni modo ¡Suscríbete! 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 Dos horas después Tres horas después El antiguo narrador se cansó de esperar Y tuvieron que contratar a uno nuevo Y la travesía del viaje continúa Hoy nos encontramos en el rancho Los cinco hermanos Y lo que más me impresiona de este lugar Es la vista panorámica Unos momentos después Y la travesía del viaje continúa Hoy nos encontramos en el rancho Los cinco hermanos Y lo que más me impresiona de este lugar Es la bella vista panorámica que nos ofrece Palizada A continuación tendremos una breve entrevista Con la propietaria de este rancho Los traen aquí chicas De la vida galante Y pues hay tanto terreno Donde se puedan camuflar Tienen que estar cuidándoles y todo eso Bueno yo siempre les hago una recomendación Que tratamos de que este negocio Con el enfoque que le queremos dar Bueno que Pues predomine Pues el respeto y el orden Porque Nosotros queremos recibir a familias Bien A muchachos y muchachas bien Y bueno hay que cuidar el prestigio de alguna manera Que no se preste a Pues A otras cosas Esto nada más Una anécdota Vino un niño de visita Con sus familiares Y estaba el mono aullador Que acá nos visita siempre En las tardes o las mañanas Y el niño me insistía Me insistía Perdón que le interrumpes A ver Perdón que le interrumpes A ver Se te fue Ay Marco Se te fue el audio ¿verdad? Si Si no me lo recordaste Eso que esta contando Lo que pasa es que Quería tomar Que barbaridad Que sorpresa Que pendejo 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 Un movimiento A lo que es El registro de marca La Perla de los Ríos Con el fin de Comercializar Los productos Agro productos Que emanan De lo que aquí se produce En el mismo rancho Y bueno Ustedes gente joven Que siempre quiere conocer Cosas curiosas ¿Túas experiencias más que nada? Ahorita así de momento A lo mejor en otra ocasión Salen otras Pero la única que me acuerdo ahorita Fue un niño que vino a visitarlos Estaba su familia acá Y el mono aullador Estaba hacia todo lo que da Para las personas que no saben Que es un mono aullador Es un mono así Pues es una variedad de mono De hecho es una especie protegida Todo lo que es Tabasco Tiene su área de protección Del mono aullador Y aquí también tenemos Porque pues somos una parte Geográficamente Hay cierta similitud Entonces aquí tenemos Los aulladores En el rey es Bueno para mí se me hace curioso Porque yo siempre he sido Respetuosa de la naturaleza Entonces el niño me insistía Y hasta me llegaba a jalar ¿Y de quién es el mono? ¿Y de quién es el mono? Y yo la verdad es que No entendía la pregunta De nadie O sea no es de nadie Hasta que me cayó el 20 Y yo creo que el niño Quería que yo le dijera Que era mío Pues para que darle la oportunidad Que yo se lo regale Y le digo no, 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 no El mono es de la madre naturaleza Y de hecho así como el mono Aquí tú vas a ver Que andan transitando las ardillas Las iguanas Y todas las especies Hay mucha ave Y nosotros la respetamos mucho Bueno además Además este rancho Que tiene los agroproductos La Perla de los Ríos También está decretado Como unidad de manejo ambiental Para protección del palo de tinte ¿Palo de tinte? Del palo de tinte Así es De ahí sale el nombre de palizada ¿No? Eh, bueno Palizada Está relacionado con el tema de los palos ¿No? Pero porque Originalmente pues había mucha palazón Que transita por el río Y sobre todo en la época En que el río crece Y de ahí viene Que era una empalizada Y viene la empalizada Pero la cuestión de El palo de tinte Que fue una actividad comercial Netamente Este Que se exportaba Se explotaba Y se exportaba A Europa ¿No? Pero sí Está vinculado ¿No? La terminología De palo Definitivamente Aparte de Bueno tener una buena estadía Este Creo que ya tienen una casita Para hacer pasajes Y todo eso ¿Qué Qué más cosas cuenta el rancho? Me comentan que igual que pueden hacer Pasajes en caballo Sí, mira Lo que pasa es que El concepto es integral sustentable Y desde que tienes Lo integral O sea conceptualizado Como integral Abarca de todo lo que quieras Porque es lo que nosotros Necesitamos como ser humanos Para vivir Desde la alimentación física La alimentación espiritual Eh Pues todo Este Holístico ¿No? Y sí Dentro de las De lo que contiene el rancho Eh Esa cabina de spa Eh Pues la Diseñamos Y la construimos Para los turistas Y para nosotros Que vivimos aquí también Bueno A mí me encanta El tema de los masajes faciales Etc Entonces Eh Pues así como a mí me gusta Yo siento Pienso que la gente que viene Eh Están un día Están cansados Pues no les caería nada mal Ok Un masajito de pie De manos Algo muy sencillo Y bueno Eso es en cuanto a A lo Lo muy Muy personal ¿No? Pero aquí El rancho Eh Bueno Que es una extensión regular Son más de Casi 200 hectáreas Eh Pues hay Se produce Chile habanero O sea Hay un invernadero Exclusivamente para el cultivo De chile habanero Bajo Eh Profección Eh Pues tenemos Ganadería Ganadería Hay ganadería Eh Hay tenemos Aves de De corral Gallinas Pavos Cerdos De todo un poquito Y reitero Que no es Para No es en gran escala Si no es más bien Para el consumo Si viene un familiar Unos amigos Pues hay una gallinita Para matar Y se hace un caldo En el mismo día Te echas un caldito Eh Que es más grande La familia Hay borregos para matarse Y si es más numerosa Pues también se puede matar Una vez Oye ¿No le gustaría un sobrino O algo Ya que pues Veo que tratan como reyes A las Voy a abrir la candidatura Jaja Voy a abrir la convocatoria Jaja A ver si me vuelvo a su familia Si Bueno Muchísimas gracias señora La verdad es que estoy un poquito impresionado Porque pues Cosas así Le faltan palizadas Le falta el turismo Y la verdad el lugar Está muy Muy bien Yo lo personal lo recomiendo Toda la gente que Que estén interesadas en venir Están Más que nada invitados Por supuesto que sí Me gustaría que nos dieran Una red social Algún minuto de teléfono Para que aparezca en la parte de abajo Y se puedan poner en contacto con ustedes Si Mi teléfono celular Que me puedo mandar preferentemente Este whatsapp Es 98182 91737 Hay una red social Facebook De Facebook como La Perla de los Ríos Las Perlas Y también tenemos otra cuenta Que es Rancho 5 Hermanos Rancho 5 Hermanos Y también me puede encontrar como Rosa María Delgado Martínez Ok O sea Está todo entrelazado Y bueno Estamos muy abiertos A recibir Muy receptivos ¿No? De todo lo que nos quieran necesitar Y compartir Esta experiencia Que apenas estamos empezando Muy bien Falta mucho Pues cuando gustes Eres bienvenido Y hay mucho más que ver Algo que le quiera decir A la gente que nos está viendo Pues cuando vienen Cuando se animan a venir Adelante Ya lo he escuchado Pues muchísimas gracias No de nada De nada Ok Al contrario Bienvenidos a ustedes ¿Qué? ¿Por qué te pasó? Ahí había otro ¡Vaya y tú! Ah Ustedes son más que nada No hacen nada muchacha ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Le dan miedo a los sapos Le dan miedo a los sapos Le dan miedo a los sapos